¿Puedes apagar tu cámara, por favor? Gracias. 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 Hola a todas, todos. Bienvenidos a el tercer día de este foro internacional en línea que, como saben, se llama Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas. Para quien nos acompañó desde el primer día, pues hemos estado todo el miércoles y todo el día de ayer hablando justamente de cómo pensamos los futuros posibles. Y estamos hoy en una mesa fantástica y estoy realmente honrada y agradecida con las acompañantes y las escritoras que estarán en esta charla que se titula Palabras Transformadoras de la Realidad Inquietante a la Ficción Insólita. Entonces, así vamos a hablar de cómo las palabras son transformadoras y de qué es esta realidad inquietante que nos lleva a una ficción, como dice la palabra, insólita. Voy a leer un poco sobre el qué hacer y para que ustedes conozcan un poco quiénes son las queridas colegas que están aquí. Y no sin antes agradecer especialmente a Mariana Palerme del Antiguo Colegio de San Ildefonso, a toda la coordinación de igualdad de género, porque hay que decirlo, nosotros somos una universidad que tiene una coordinación para pensar, actuar y hacer igualdad de género. Y agradecerlo desde luego a todos mis colegas de literatura y fomento a la lectura en la UNAM y a la Filmoteca de la UNAM que se ha sumado con varias piezas, no necesariamente de ciencia ficción, sino de narrativas filmográficas que se han escrito y producido especialmente por mujeres. Así que encantada de estar entre mujeres para hablar de más mujeres utópicas y distópicas. Voy a presentar, como aparecen en mi pantalla, a mí, yo veo a mi derecha a Patricia Esteban, entonces le haré un poquito de ella. Patricia, si nos saludas para que la gente te ubique. Patricia ha publicado tres libros de cuentos, Manderley en Venta, Abierto para Fantoches y Azul Ruso, y un libro de micro cuentos titulado Casa de Muñecas. Una veintena de sus cuentos han sido antologados en volúmenes colectivos como Pequeñas Resistencias, Antología del Nuevo Cuento Español, Cuento Español Actual, entre otros. En 2017 ganó el premio Dos Pasos con su primera novela, Las Madres Negras, que ha sido publicada en Galaxia Gutenberg, y ha sido finalista del Premio Internacional Rivera del Duero este año, este año pandémico. Y en 2021 se va a publicar, esto es una especie de anuncio, Patricia, tu libro de relatos ni aquí ni en ningún otro lugar. Así que, Patricia, me encanta que nos acompañes desde Zaragoza, desde España, y bueno, nos encanta que estés. Ahora vamos contigo. En segundo término, porque voy a ir a mi izquierda, donde está Malú Huacuja del Toro, una querida compatriota mexicana, pero que nos acompaña hoy desde Nueva York, que arde de nervios y desesperación, como lo dice el letrero que está justo atrás de ella, para saber qué va a pasar con estas elecciones. Y les platico un poquito quién es Malú. Es novelista, dramaturga y guionista mexicana. Su especialidad, me encanta decirlo así, es romper esquemas sociales, tanto en su obra como en su vida. Muy bien. Tiene seis novelas con antihéroes y heroínas. Actualmente está disponible en Netflix la película Rencor Tatuado, que no se la pueden perder, del multipremiado maestro Julián Hernández, con un guión suyo. A los 23 años estrenó su primera obra de teatro, que se llamó Historias de amor y síntesis, sobre la cosificación de los hijos en las parejas disfuncionales. Y a los 25 años publicó su primera novela, Crimen sin faltas de ortografía, con la que obtuvo un reconocimiento a la mejor obra finalista del primer concurso internacional de novela policial de Plaza Ihanesen, en 86. La primera edición de ese libro se agotó en dos meses. Es autora de la primera parodia mexicana de telenovelas comerciales, con Amor por Televisión, que se produjo con emisión en 1988. Y ha trabajado como dramaturga con Jesúsa Rodríguez, para quien escribió más de 30 espectáculos de cabaret político. Fue también guionista de varios espectáculos de cantantes populares, como Regina Orozco, Eugenia León, Betsy Pecanins, entre otros. Y, bueno, vive en Nueva York, eso ya lo dije, escribe en español y en inglés. Fue finalista del Festival de Cine Feminista Female Eye Film Festival de Canadá, y obtuvo un reconocimiento como dramaturga en Nueva York. Malú, es un placerazo que estés con nosotros también. Y yéndonos hacia el sur geográfico en América, es una escritora boliviana, pero que ahora está en Florida, otro de los estados que también arde de desesperación para saber qué va a pasar en otro esquema y otro color que Nueva York, Malú y Giovanna, Giovanna Rivero. Giovanna es, como ya dije, escritora boliviana. Entre sus libros destacan Para Comerte Mejor. Se las recomiendo muchísimo. Tuve la oportunidad de leerlo y es fantástico. 98 Segundos sin Sombra es un premio que ganó el premio de Audiobook Narration, una novela que ha sido llevada al cine por el director Juan Pablo Richter. Sus libros de cuentos más recientes son Tierra Fresca de Tumba, Recompore Amorevoli, Skeltry, espero haberlo dicho bien, querida Giovanna. Fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, eso me encanta, como uno de los 25 secretos literarios mejor guardados en América Latina. Y fue merecedora del premio internacional de cuento Cosecha Eñe en España de 2015. Fue residente del Iowa Writing Program en 2004 y escritores en residencia en Alcalá de Henares en 2009. Es doctora en literatura hispanoamericana en la Universidad de Florida, junto con Maguela Boudouin, dirige el sello Mantis, que publica narrativa escrita por mujeres. Así que Giovanna, Patricia y Malú, me encanta estar con ustedes en esta mesa que, como dijimos, estamos en el terreno de las palabras transformadoras. Y te voy a pedir, Malú, para que tú inicies, por favor, con una toma de postura, como tú quieras, en esta mesa. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias al Colegio de San Indelfonso, a la Difusión Cultural de la UNAM, a la Coordinación para la Igualdad de Género y demás instituciones organizadoras por esta invitación. Un placer enorme encontrarme con ustedes, aunque sea de manera virtual, en estos tiempos pandémicos, distópicos, precisamente con las colegas Patricia Esteban y Giovanna Rivero, a quienes he leído con gran placer y cuyos libros agradezco. A propósito del tema de este foro, Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas, les platico a quienes no me conocen, es como explicó Anel, soy una novelista mexicana autodesterrada en Nueva York, justo después de la publicación de una novela distópica y feminista titulada Un Dios para Cordelia. Ocurre en un futuro cercano, donde está prohibida la música, que no sea la producida por un aparato llamado el videozón, y en un mundo donde los dioses son invento de los hombres, no al revés. Como en las actuales religiones, todos estos dioses son masculinos y están en contra de las mujeres. El cielo creado por los hombres es también un patriarcado. Hay tres dioses de tres religiones monoteístas principales. Ellos saben que están ahí, pero como son monoteístas, uno no puede reconocer la existencia del otro. Y hay muchas deidades derivadas. Son estos dioses los que cuentan desde su impotencia y su estado contemplativo la historia de la novela, que es de una cantante con una voz prodigiosa en tiempos en los que no se puede escuchar ni interpretar cualquier otra música que no sea la del videozón, con unas videocumbias monomelódicas y monorítmicas. Esta mujer que canta tan bellamente como cualquier lectora o lector se quiere imaginar, se llama Iris y vive de doblarle la voz a la estrella del videozón Cordelia. Cordelia vive con todos los lujos de la gente famosa en la zona desinfectada del país, que por cierto está dividido el país así en zona infectada y zona desinfectada a propósito de pandemias, ¿verdad? Aunque la escribí hace 25 años, pero ya se vislumbraba el porvenir. Iris vive en la zona pandémica, pues con riesgo seguro de coronavirus, vaya, donde los vecinos la escuchan cantar a veces. Un mal día en su vida, Cordelia también la oye cantar y conoce su verdadera voz. Iris observa la diferencia y la deferencia con la que la tratan sus propios músicos. Enfurece y la manda a asesinar, cosa que es muy fácil en su mundo de privilegios, caprichos y concesiones. Estoy contando apenas el principio. El matarife al que contrata a Cordelia para asesinar a Iris tiene piedad de ella y la deja escapar. Para esconderse y que Cordelia nunca más la encuentre, Iris se convierte en ama de casa, que, como sabemos, es la mejor forma de hacerse invisible para siempre. Así comienza la novela Un Dios para Cordelia, publicada en México en 1995. La presentación se hizo en El desaparecido Vare el hábito de la capital, donde yo trabajé como libretista de cabaret político para la entonces directora teatral y entonces actriz en aquellos ayeres muy talentosas, Jesúsa Rodríguez. Y en el acto cantaron las formidables Regina Orozco y Eugenia León, para quienes también trabajaba y cuyas voces me acompañaron los cuatro años en los que escribí este libro. En el segundo segmento, posiblemente, si da tiempo, les voy a leer algunas páginas de la novela. Por supuesto, ya antes se habían escrito novelas de ciencia ficción distópica en México, Cristóbal Nonato de Carlos Fuentes y las novelas de ciencia ficción de Mauricio José Schwartz, por ejemplo. Pero no eran novelas distópicas y además feministas, que es el tema de este foro. Los universos de Margaret Atwood, por ejemplo, con El cuento de la criada, ni se conocen entonces ni no se popularizan en México, sino hasta ahora que ya se convirtieron en teleseries. Y aún así, estas no son tan socorridas y vistas como narcos y demás producciones que glorifican el mundo tiránico, machista y nepotista, que es el del crimen organizado. Por otra parte, el pasado siglo fue un tiempo en el que se atribuía un valor literario a la misoginia, envuelta en humos etílicos, con la bohemia y la poesía en noches de pasión. Les voy a leer sin dar nombres un ejemplo de miles de cuentos, cientos de novelas y crónicas que se celebraban en los noventas en México, cuando apareció un dios para Cordelia. Cito, las prostitutas encajan mejor en la noche que en el día, porque la noche se come sus sombras, que tiene alas, y las alas al batirse alejan a los clientes. Las prostitutas encajan mejor en la noche porque la oscuridad es un manto común y bueno, porque es de todos, y en esa medida abriga y protege a los que suelen cubrirse con él. Las prostitutas se comen a mordidas los corazones de los poetas, porque los poetas depositan en ellas justo eso, su corazón. Fin de la cita. En tanto, la narrativa publicada por mujeres se denominaba literatura light, en parte para desacreditarla, pero también porque lo era, porque la literatura de mujeres estaba a cargo de las esposas o novias o acompañantes de hombres poderosos, lo que antes se hizo la obra monumental de Rosario Castellanos, por ejemplo, que puso la pluma en la llaga del racismo en México hacia los indígenas, en el idioma del conquistador además, convirtiendo el español así en una herramienta de liberación y conocimiento, o bien lo que antes fue el realismo mágico que inventó Elena Garro, porque ella fue quien lo inventó, hay que decirlo, con los recuerdos del porvenir, de vino, involucionó en un costumbrismo de Disneylandia, lo que yo entonces llamaba la apología del trapeador, en la que se exaltan las tareas domésticas como inherentes a lo femenino y lo mexicano, la cocina, el cuidado infantil, la lavandería y las tradiciones populares. Por supuesto no se pueden escribir distopías, porque se está conforme con ese mundo, ya que lo narran escritoras muy privilegiadas, generalmente las esposas de alguien. A muchas de ellas las entrevisté, fíjense, y las confronté solidariamente al respecto, desde un punto de vista feminista, con madurez, porque si bien no podemos hacer nada para eliminar de nuestro pasado un privilegio con el que nacimos, sí podemos ser conscientes de él y utilizarlo en beneficio de las menos privilegiadas, o bien impedir que ese privilegio siga estorbando a las demás. Las mujeres a las que cuestioné, repito, de manera respetuosa y comprensiva, no crean que peleando, me enseñaron que no había conciencia de ese privilegio y que por tanto no se podía cambiar. Les pido que escuchen la pausa que hace aquí Paulina López Portillo, la hija del expresidente mexicano López Portillo. Rescaté mis grabaciones analógicas para esta ponencia hoy. La hija del expresidente, porque hay mucha gente que compone canciones, hay muchas cosas que no, filosofía, pero no todas esas personas tienen la oportunidad de grabar un disco de los publicanos. Y yo quiero hablar de esto, porque es una cosa que toda la gente se lo dice. A mí me gustaría que le hablara una vez por todas. Y se pone a hablar de su papá y del expresidente. Otra mujer esposa de alguien que publicó rápidamente y obtuvo premios a la que le pregunté. Esto mismo me contestó, no, pero en las editoriales ni saben que soy la esposa de... Lo cual era imposible, inverosímil. Entonces había una resistencia a reconocer esa realidad, porque se la cubría de un tamiz vergonzoso. En lugar de asumirla y hacer uso, impedir que acapare los espacios de los demás. De la escritura en lenguas indígenas, por supuesto, ni se hablaba, excepto como tesoro arqueológico. El negacionismo solo perpetúa la desigualdad. La única manera de lograr que deje de ser un abuso es reconocerlo, pero eso no ocurrió. En descargo del costumbrismo de Disneylandia, debo decir también que hay un interés comercial en atraer un público con más poder adquisitivo, y es el de las chicanas. A ellas van dirigidas estas historias exaltando desde la cocina mexicana de aquel entonces. Por ejemplo, las novelas de cocina mexicana, hechiceras, no sé qué. Hasta la bruja del pueblo de hoy, pasando por Coco, la película de Disney, porque en Estados Unidos hay millones de lectores potenciales en busca del rescate de su tradición indígena, de un pasado mítico y, por tanto, inmutable, de un regreso a un mundo donde todo fue perfecto. Por supuesto, ahí tampoco puede haber inconformidad. Es el mundo ideal del que el chicano se siente arrancado y parece público. Están escritos esos libros, pero también por ese folclorismo no se puede profundizar, se tiene que barnizar de perfección y, por supuesto, no reflejar la realidad del mundo indígena, ni mucho menos de, por ejemplo, las mujeres otomíes que hoy ocupan el INPI en la Ciudad de México, por ejemplo. Por todo ello, esa literatura entonces clasificada light sí lo era, en efecto. Es la voz de las mujeres que habitan la utopía en la cima de una estructura piramidal y no tienen por qué andar escribiendo distopías. Hay incluso un hecho también ilustrativo de esta realidad en la que se entreteje el clasismo con el racismo. En aquel entonces, las dos únicas voces femeninas que se publicaban asiduamente y que se referían o hacían crónica de las escritoras del pasado eran una dentro de lo que se consideraba entonces la revista de derecha y otra la de izquierda. Y son las dos nacidas en Francia, Fabienne Jadieu y Elena Poniatowska, respectivamente. Esto no era premeditado, no crean, ni ellas mismas se daban cuenta, no crean que había un cerebro macabro atrás, planeando que solo se permitiría a las francesas publicar en las tribunas más leídas. No, 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 para nada. Era consecuencia mecánica, gravitacional, de una larga cadena de privilegios sistémicos de los que estaba prohibido o era pecado hablar. Pues verbalizar tales fenómenos habría sido el principio de un cambio. Es el poder de la palabra. Ahora, piénselo, piénselo, si la palabra solo tuviera una influencia fugaz o nula no se gastarían tantas fortunas hoy en las redes sociodigitales para desvirtuarla. Y es el poder de una ficción distópica también. Dar vida a un mundo en el que un artista perseguida por una asesina se puede esconder completamente convirtiéndose en ama de casa es una ficción, pero en múltiples casos en México no tan alejada de la vida real. Por esta cercanía entre lo imaginado y lo visto, cuando estaba yo buscándole una casa editorial a mi novela, pasó por muchos manos y cayó en la de dos escritoras del tipo del que estaba yo hablando, las esposas de dos hombres muy conocidos e influyentes en ese momento, de los que después se divorciarían, pero por los que hicieron sus carreras. Las dos copiaron, plagiaron mi manuscrito, quitándole todos los elementos contra las iglesias y el patriarcado, despojando la historia precisamente de la distopía, limpiándola, maquillándola de amor. Una incluso se llamaba así, la otra le copiaba hasta el nombre de Cordelia. Afortunadamente mi libro salió antes y los críticos se dieron cuenta, empezaron a preguntar cómo de pronto aparecían novelas sobre un futuro cercano, donde la música está prohibida y hay una división entre lo que pasa en el cielo y la tierra. Pero eran, como les digo, mujeres muy poderosas, lo son aún, una se convirtió incluso en diputada federal después, y yo ante toda esa situación me fui del país. Ahora, ¿se acuerdan lo que les mencionaba los privilegios? Yo decidí utilizar los míos para fundar un concurso en México de narrativa para mujeres. El primero que se hizo desde su tipo, lo hice desde Nueva York, se llamaba Amelia Moniaco para contrarrestar la cursilería, les pagaba de mi sueldo en dólares a las jurados. Todas ellas tenían que ser estudiantes avanzadas o egresadas de la carrera de letras y le pagaba a la ganadora mil dólares de mi sueldo como traductora del inglés y del francés aquí. Inmediatamente después de eso, como en el anuncio del concurso, me refería yo con frecuencia a las escritoras al servicio del patriarcado, que ven el mundo en diminutivo para socavar esta iniciativa. El entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México instituyó un premio para mujeres escritoras cursis con mucho más dinero del que yo podía poner y que se llamó Premio Elena Poniatosca. Pero ni siquiera, ni siquiera el mal es perfecto. Déjenme contarles. A la primera edición no se apuntó ninguna mujer y le tuvieron que dar el triunfo a un hombre. La historia de este galardón estará siempre marcada por ese mal paso inicial, con mi concurso miel y armoniaco atravesado. Debo cortar aquí para dar la palabra a dos estupendas escritoras a las que leo con un gran placer. Si no las conocen, no se pierdan, por favor, los cuentos asombrosos envolventes de Patricia Esteva y las extraordinarias novelas de Giovanna Ribeiro. Si me da tiempo, después les leo algunas páginas de Un Dios para Cordelia. Si no, me despido, pero recuerden, detrás de un gran escritor siempre hay una mujer o varias tratando de que se calle, incluso a través de otras mujeres que no han aprendido la lección de la historia y que ponen su voz al servicio del patriarcado. Muchas gracias por su atención. Gracias, Malú. Definitivamente nos va a interesar no solo leer, sino también saber un poco más de esta novela donde la música está prohibida y donde, bueno, con todo este repaso que nos hace es el lugar de las lenguas originarias, desde luego, lo que pasaba en los ochentas y noventas, efectivamente, con estas grandes escritoras y su relación siempre, siempre con el poder y habría que preguntarse lo que pasa ahora. Volveremos a muchos de los temas que nos has dicho y gracias por el dato de miel y armoniaco para evitar la cursilería. Me encanta el nombre de ese primer concurso en su género. Bueno, Patricia, Giovanna, estamos en una, creo que ha abierto ya, Malú, alguno de los temas de estas palabras transformadoras. Patricia, me gustaría que nos abordes, ¿cómo es que tú, cuál es tu posición con estas palabras transformadoras desde la ficción como insólita y desde una realidad inquietante? Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada, muchas gracias por haberme tenido en cuenta y es un placer compartir esta mesa con vosotras y con las dos autoras maravillosas también que están aquí esta tarde. A ver, yo me planteé, Anel, cuando nos visteis el título de la charla, ceñirme un poco precisamente al contenido del título, a lo que evocaba, que es mucho, creo que cada cual podría leerlo de una forma, ese título. Lo insólito sería lo raro, lo extraño y lo desacostumbrado, según la definición del diccionario. A mí me parece que el ser humano siempre ha tenido una necesidad intrínseca de contar, de escribir las cosas extrañas, las cosas desusadas, desacostumbradas que ocurren en el mundo. Creo que desde siempre, desde que empezamos a andar sobre las dos patas, nos ha interesado ese ángulo de lo inquietante. ¿Por qué lo hemos detectado? Porque hemos detectado que eso está en la realidad, que la realidad no es siempre explicable ni siempre se puede reducir a normas o a reglas. No debemos olvidar que hay muchísimos autores ya en la antigüedad que hablaban de estos temas, con lo cual es un tema que hemos practicado, que han practicado más los varones, porque desde luego han podido hacerlo antes, y creo que se hace para combatir lo inesperado, lo peligroso, lo que hay de desconocido en todo lo insólito. ¿Cómo se ha combatido? Se ha combatido desde la simple narración y también desde el humor. Yo creo que el humor es uno de los elementos que muchas veces sirven para quitarle peso a lo insólito. Pensando en la antigüedad clásica, nos hemos encontrado caomedias de fantasmas, había ya fantasmas en la antigüedad clásica. Está Mostelaria de Plauto, por ejemplo. Pero es que también tendríamos el mito del doble en Anfitrión y también tendríamos monstruos invencibles. Con lo cual, esas criaturas, ese variadísimo espectro de seres y de motivos de lo terrible, estaba ya en la antigüedad clásica. ¿Por qué no iba a interesarnos a las mujeres lo insólito si somos seres humanos? ¿Por qué no nos va a interesar contar acerca de esos mismos temas si somos parte de la misma especie? Si también percibimos lo insólito, si también nos situamos en ese ángulo del horror, en ese ángulo de lo desconocido. Yo vengo aquí esta tarde, sobre todo, a dar las gracias a todas esas mujeres que, teniéndolo tan difícil, han contado y nos han dejado contar a las demás. Y contar en el sentido estricto de narrar una historia y contar cómo formar parte de la humanidad y ser piezas valiosas y piezas indispensables de ella. Creo que tengo muchas antepasadas. Creo que, digamos que me apropio de la sangre del linaje de todas esas autoras que han querido contar lo insólito, y lo insólito cada cual tiene unos criterios o tiene unos parámetros para nombrarlo, desde su propia idiosincrasia. Creo que muchos de los temas femeninos, femeninos en el sentido que pertenecientes a la mujer, no tiene nada que ver con cursilerías ni con emotividades fingidas, no, lo femenino, lo que es ser mujer, creo que muchas de esas cosas las entendemos a veces como algo insólito o como algo que nos es propio y que puede dar lugar a muchísimas historias. Y lo podemos contar en carne propia. Siempre he pensado que la mujer ha sido un monstruo perpetuo para el hombre. Somos una criatura que no se le sacaba las historias gracias a nosotras, que muchas veces aparecemos convertidas en seres fatales, demoníacos, histéricos. Muchas veces somos el monstruo, somos el otro para el hombre. Y muchas veces somos el otro también para nosotras. Muchas veces, muchas historias de las que a mí más me interesan tienen que ver con esto. A mí me interesan sobre todo esas autoras que han sabido defenderse desde la igualdad, desde la igualdad de medios, desde la igualdad de instrumentos. Y desde luego, como os decía, les quiero dar las gracias. Vale recordar que en el título de la charla también hablábamos de utopías y distopías. Y yo querría que esas dos palabras estén muy presentes en los minutos que siguen. Bueno, tenemos que recordar que Cristin de Pizán en el año 1425, en plena Edad Media, rebatió una crítica misógina, el roman de Legos, de Jean de Meun, con su La ciudad de las damas. ¿Qué es la ciudad de las damas? La ciudad de las damas es una utopía. Porque con esa ciudad, en esa ciudad lo que hace, es una forma de alegoría, nombrará un montón de damas, de mujeres ilustres. Y con esto consigue dos cosas, Cristin de Pizán. Por una parte, da ejemplos de mujeres que son meritorias, que tienen virtudes, y es en un sentido muy amplio. Está María Magdalena, está Dido, están las Amazonas, está Blanca de Castilla, la reina de Saba. Y por otro lado, está defendiéndose con argumentos. Es decir, utilizando argumentos, digamos, de la época, autoridades, para defenderse de una crítica misógina. Es decir, estaba demostrando que también era capaz de razonar. Y de acumular sentencias que tenían que ver con lo que Jan Demen criticaba a las mujeres. Unos siglos después, y esta es una pariente cercana, llegaría Mary Shelley. Mary Shelley con Frankenstein, que lo publicó en 1818. Creo que está hablando de un tema que va mucho más allá de la creación de un monstruo que nos puede parecer entrañable. A mí me lo parece Frankenstein. No es un ser humano bueno que acaba siendo malo por el tratamiento que le dan otros seres humanos. Digamos que sería el otro, el maltratado, el diferente. Entendiendo esto como algo en un sentido muy amplio. Pero creo que Mary Shelley aquí estaba hablando de una experiencia femenina y de una experiencia vital. De la pérdida de cuatro de sus cinco hijos. En ese momento no había tenido todos los que había perdido, pero había sufrido ya un aborto. Y había perdido a su primera hija siendo muy pequeña. Entonces yo creo que ella además había perdido a su madre cuando nació. Con lo cual está hablando por una parte de los peligros de la maternidad, de esos miedos abismales que provoca la maternidad. De qué voy a traer al mundo. Bueno, me va a doler siempre la vida de mi hijo porque implica una muerte. Y por otro lado está hablando de la resurrección, de la posibilidad de resucitar a un ser humano. Al margen de debates que tendrían que ver con la época acerca del pensamiento científico. De los límites que puede alcanzar el ser humano cuando se pone a jugar a ser Dios. Que también era un debate muy interesante. Cien años después tengo otra tía abuela muy honorable que sería Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, la escritora no solamente realista, afortunadamente, como realista era muy buena, pero a mí me encanta su beta fantástica. Y Emilia Pardo Bazán siempre, siempre, siempre me hace estremecer con un cuento que se llama La resucitada. Que habla de una mujer noble, de una mujer que lo tiene todo y que vive una falsa muerte. Una especie de episodio de narcolepsia, un síncope que hace que la entierren. Cuando ella despierta y vuelve a la vida, toda su familia la ha olvidado. No quieren saber nada de ella. Y entonces es una muerta en vida que decide volver a la cripta porque su papel como madre y esposa ha terminado. Y no tiene otro. Es un cuento estupendo, brevísimo, y donde deja muy claro lo que es una mujer de clase alta. Ella lo era, Emilia Pardo Bazán era aristócrata. Cuando pierde aquello que le hace necesaria para los suyos. Un poquito después, una de mis novelas favoritas que siempre cito, es Orlando, de Virginia Woolf. En Orlando, de 1925, lo que tenemos es una curiosísima, muy ingeniosa revisitación, digamos, de la evolución de la especie. ¿Qué está haciendo la autora? La autora hace que un caballero isabelino, el preferido de la reina, vaya, descubre que es inmortal. Y a lo largo de los siglos va convirtiéndose en mujer. Del mismo modo que el mono se fue convirtiendo en hombre. ¿Qué quería decir aquí Virginia Woolf? ¿Que es mejor la mujer? ¿Que es una especie más avanzada? Pues puede que sí. Puede que estuviera defendiendo una especie de evolución hacia la perfección de la especie. De una manera muy humorística y muy hermosa. Hay otra autora que me gusta muchísimo cómo trata el tema y lo que nos has comentado, Anel, de la palabra transformadora, que sería Angélica Grodiser. Angélica Grodiser tiene un cuento que se titula La perfecta casada, que es una especie de bofetada con guante blanco a la perfecta casada de Fray Luis de León. De hecho le dedica este cuento a la misma dama que Fray Luis de León, a María Varela Osorio. ¿Qué es lo que hace aquí? Y creo que esto es muy importante. Cuenta la historia de una mujer que se ve obligada a desterrar la imaginación de su vida. Porque una vez que pinta una puerta siendo niña, su madre la hace borrarla, una puerta en la pared. A partir de entonces ella utilizará la imaginación para destruir, para matar. Y esto me parece que es muy interesante porque matamos muchas veces las autoras, nos gusta, a mí por lo menos me encanta matar en mis cuentos y en mis novelas, porque así me aseguro de no hacerlo en la vida real. Me parece que es un método muy poco nocivo y gratis, inodoro y no mancha nada. Entonces me gusta muchísimo esa visión de Angélica Grodisser de la perfecta ama de casa que está planchando y está dejándolo todo perfecto y está imaginando que de huella a gente cada vez que cruza una puerta que ella se imagina. Y por último, y aquí sí que querría dejar, retomar los conceptos de utopía y distopía, me hace muy interesante también y es una antepasada, desde luego me gustaría, me encantaría que lo fuera, por lo menos esto calla Patricia Highsmith con el cuento La paridora. Yo creo que con este cuento convirtió la utopía de Christine de Pisan, de esa ciudad de las damas perfectas, maravillosas, listas, cultivadas, valientes, en una distopía. ¿Qué es lo que plantea Patricia Highsmith en este cuento? Plantea la historia de una mujer que se reproduce tanto, tan a gusto, llega a tener 17 hijos en 9 años, que llega un momento en que sospechamos que se ha convertido en alguien capaz de inseminarse a sí misma. Al final del cuento, la autora, siento el spoiler por si alguien no lo ha leído, pero al final del cuento la autora deja claro que quizás el marido está aterrado, porque ya no se atreve ni a acostarse ni a mirarla siquiera, pero teme que ella sea capaz de tener hijos sin tener la necesidad de tener relaciones con él. Entonces me parece que de alguna manera está jugando con el concepto de distopía, un futuro en el que las mujeres no necesiten al hombre ni siquiera para lo más elemental, y lo más importante, la continuidad de la especie. No sé cómo voy de tiempo, por terminar ya. Por terminar, pero si quieres concluir con tu idea. Bueno, simplemente, más que nada por contar de esta herencia, de este bagaje de mujeres que me han enseñado que se podía escribir y que se podía contar, porque yo a veces le las leía y decía, pero esto se puede hacer, esto se puede hacer de verdad, contar de esta manera, y desde una primera persona y centrándonos en temas que nos preocupen, pues simplemente diré que a mí hay algunos temas que tienen que ver con la realidad. Me gusta muchísimo hablar de la realidad como tema monstruoso, como tema que da miedo, como tema perturbador, y creo que en la realidad más cotidiana nos encontramos muchos elementos, desde la relación con la familia, en muchos de mis micro cuentos aparecen conflictos entre hermanas, entre matrimonios, entre parejas, el otro está muy cerca y duerme contigo en la misma cama, la madre, la abuela, todos los modelos femeninos que tenemos, las muñecas, muchas veces también son elementos de lo inquietante. Me gusta muchísimo hablar de la muerte para vencerla, la muerte se puede vencer gracias a lo fantástico, y tengo cuentos donde hay hermanas gemelas, el juego, por ejemplo, es un texto en el que hablo de la relación que une a dos hermanas gemelas, una de las cuales está viva y la otra ha muerto. Me gusta muchísimo. Si quieres dejemos hasta aquí esta primera parte que has dedicado con toda justicia, a un tema que lo dijo desde el primer momento también Luisa Valenzuela, cuando decimos utopías y distopías y narrativas feministas, estamos en palabras, producto de una larga lucha de muchas mujeres, como ya lo dijo Malú, y como ya lo dijiste tú, mujeres que sin saber esta utopía o esta distopía, no hubieran sabido que estábamos en este siglo XXI de pañuelos verdes, de marea verde, de luchas por las leyes y por la propia palabra feminista. Giovanna, creo que es un buen momento entonces aquí, en este tejido de palabras, de historias, de escritoras y de lectoras, para que nos platiques un poco cuál es tu postura primero en esta idea de las palabras como transformadoras, de la palabra insólito e inquietante, para que terminemos esta primera ronda y pasemos a los siguientes ejes temáticos. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación tan hermosa que me ha hecho el Colegio de San Ildefonso y todas las instituciones que hacen posible esto, y gracias a Mariana Palermo por esta increíble organización, súper contenta además de compartir con escritoras y pensadoras como tú, Anel, como vos, que realmente están arrojando luz sobre estos temas tan importantes. Las escuchaba con muchísima atención a Malú y a Patricia, y pensaba que es cierto, yo también me atribuo a esa genealogía, donde por ejemplo está una Mary Shelley que supo entender el espíritu de su época, que ella fue un radar fundamental para costurar este monstruo y tener la piedad, además de hacerlo huérfano, en el sentido de que si bien el doctor Victor Frankenstein es quien usa la electricidad para crearlo, este monstruo rompe la genealogía histórica. De hecho, ese es uno de los temas que a mí más me interesa en mi narrativa, porque como la historia en tanto gran texto, gran novela del mundo, ha sido contada por la sensibilidad de los hombres particularmente, a mí me interesa interpelar esa línea histórica y triturarla, hacerla trizas a partir de otros personajes y de otros conflictos. Sin embargo, antes de hablarles un poco de eso, quisiera contarles que también en esta genealogía que ha trazado, por ejemplo, Patricia, me gustaría insertar a dos escritoras bolivianas que si bien recibieron relativa atención y no siempre buena atención, por lo general la atención crítica que se les dio en su época fue precisamente para eso, para criticarlas y no para valorar su imaginación, su propuesta. Estas dos escritoras son Adela Samudio y María Virginia Estén Soro. Justamente cuando escuchaba la descripción que hace Patricia de esta obra de Emilia Pardo Bazán, pensaba que está muy hermanada con un poema narrativo de María Virginia Estén Soro, que es El Oxiso, en que también hay un muerto agusanado que resucita a la vida, pero resucita por obra del amor, de esta pasión desbordada de la voz narrativa. No es ella la que le insufla esta vida post-mortem. Y a mí esa palabra transformadora, capaz de generar una resurrección, me parece como... Como me parece, además, esta escritora publica esto poco después de lo que fue la guerra del Chaco en Bolivia. Es decir, lo hace en un momento político sumamente importante e irrumpir con esta muerte vital, digamos, con esta oposición de arquetipos, me parece una valentía que a mí también me inspira, a seguir en un camino que no siempre es fácil. De todas maneras, yo quisiera hablar de algunas experiencias de la infancia, en la que si bien quizás no hay escritoras todavía en mi mente de niña, que yo pueda reconocer como esta es mi familia de la imaginación, sí quiero honrar el trabajo que hacen en muchos hogares la palabra de la imaginación de las abuelas y las madres, que con la oralidad, cuando te cuentan leyendas de terror, de aparecidos, leyendas nacionales, o leyendas que cruzan todo el continente, como es la de la Llorona, una leyenda transnacional que ha sido capaz además de generar un subconsciente colectivo en el que compartimos este grito de dolor de la madre. Digo, esos relatos orales también me parece que deben ser incluidos en esta genealogía, no esas voces de la abuela que, en mi caso, por ejemplo, mi abuela para mí es un modelo de lectora que a mí siempre me ha interesado ser, ella era una mujer abierta a todas las narrativas, de una heterogeneidad que, para mí la heterogeneidad es sinónimo de libertad, y entonces mi abuela era una lectora tan libre, que por ejemplo, ella preparaba el té de la tarde, que se lo tomaba como a las 4 de la tarde, para recibir a estas personas que van por casa entregando folletos religiosos, no sé si todavía lo siguen haciendo, pero vamos a decir en los años 80 iban casa por casa entregándote folletos religiosos donde se anunciaba el fin del mundo en el año 2000. Y mi abuela, a pesar de que ella practicaba la religión católica, recibía a todas las personas que traían folletos, porque tenía tanto amor por la fantasía, por la imaginación, y por esta idea distópica del fin del mundo en el año 2000, que para nada su propia creencia religiosa le impidió escuchar otras propuestas, no le impidió escuchar otras profecías, por muy terribles que fueran, las disfrutaba mucho. Al mismo tiempo, por ejemplo, ella coleccionaba una revista que se editaba en México, Duda, lo increíble es la verdad, que era así gorda como una guía telefónica, de las que se repartían en las casas en esa década, y en esta revista había todo un mundo, un extramundo posible, estaban los ovnis, las reencarnaciones. Recuerdo que me impresionó mucho una historia que la comenté con mi abuela, que era de una niña que recordaba todas sus vidas anteriores, especialmente en la que recientemente había muerto, y había sido madre y había dejado los ahorros en una maceta. Había sido madre en un lugar lejano, vamos a decir, que ella vivía en Paraguay y había sido madre en la India. Entonces obliga a su papá a llevarla hasta la India para indicarle a sus hijos adultos que el dinero estaba en tal maceta. Y a mí me conmovió tanto esa historia que la conversé con mi abuela, y que ella me dijo, yo también volvería a mostrarles dónde está el dinero para no dejar los huérfanos. Entonces esta idea de una maternidad que además traspasa el tiempo, fue de algún modo generando en mí una semilla importante para lo que luego me va a interesar narrar. De hecho uno de mis temas es precisamente la maternidad, pero también un poco en onda de lo que decía Patricia, desde este costado monstruoso, con el potencial de ser monstruoso. Y cada vez que lo reflexiono más, que lo pienso más, creo que es un intento un poco por contrastar una forma genealógica, como digo, distinta de la historia, y que tenga esa capacidad, no sé, simbólica que tuvo, que tiene por ejemplo el conjunto de dioses del Olimpo, ¿no? En el Olimpo son todos tan violentos, no entienden que el hijo es el hijo, el padre es el padre, hay incesto, el abuelo posee a la nieta, el nieto mata a la abuela, es de una violencia tan brutal el Olimpo. Y también por mucho que las diosas también sean violentas y que también sean capaces de felicidios terribles, yo siento que hay una hebra muy masculina, por lo menos en la forma en que toda esta mitología ha traspasado los siglos, ¿no? Para impregnar las culturas y las civilizaciones. Y en ese sentido, yo creo que las madres que voy inventando en mi narrativa tienen esta vocación del Olimpo, también son capaces de engendrar monstruos, pero hay un aspecto en el que me interesa mucho trabajar, que es una redención del monstruo. Quizás como Mary Shelley, salvando por supuesto las enormes distancias, hizo con su monstruo, a mí también me importa crear estos pequeños monstruos que conversen con el establishment, ¿no? Que lo cuestionen porque el monstruo es eso, es una interpelación de lo que consideramos normal, es una interpelación de las verdades que damos por sentada, el monstruo es un mensajero de una verdad distinta, el monstruo es un heraldo de una capacidad de destruir el mundo. Y en este sentido, tengo varios cuentos en que las madres, por ejemplo, tienen hijos que ya prometen como otra civilización, ¿no? Tengo un cuento donde el niño tiene cuatro brazos, y es un cuento de ciencia ficción, y estos bebés con cuatro brazos van anticipando como un eón distinto dentro del mundo, realmente una nueva gran era. Entonces, es un poco este juego entre la maternidad como portadora de una gran nueva civilización monstruosa, una de las cosas en las que me interesa indagar. Otro aspecto que quizás, como digo, porque me alimenté mucho de lo oral, y ya cuando fui leyendo con mayor sistematicidad, descubrí, por ejemplo, que lo oral para mí tiene también esta fuerza del oído, de poder activar la imaginación desde zonas poco exploradas, ¿no? Porque el logo siempre se va a sentar en la lógica, mientras que lo que entra por un sentido tan afectivo como el oído, va a abrir zonas de la cabeza que a veces las tenemos ahí dormidas. Entonces, cuando yo leí, por ejemplo, a Marosa Di Giorgio y a Clarice Lispector, las dos tienen una gran fuerza oral, o sea, hacen de la palabra una transformación pura usando el sonido. Clarice Lispector usa muchas onomatopeyas, y el hecho de que lo haga, a mí me parece que es también, es como poner el foco en estas cosas pequeñas del día a día, ¿no? En el modo en que el sonido que no tiene un significado concreto, que es puro significante, es pura vibración, como ese sonido realmente también puede narrar. Y esto Clarice Lispector lo toma de los animales. Entonces, ella va como creando un vínculo a partir del sonido entre las especies, entre lo humano y lo animal. Y ese es otro de los aspectos que también es un camino por el que me interesa transitar en mi trabajo. Y mientras tanto, Marosa Di Giorgio también para mí fue reconciliarme con los cuentos escogidos de hadas que yo leía, ¿no? Una de las cosas que me llamaba mucho la atención en los cuentos de hadas era cómo las personas se transformaban en animales. No se transformaban. El dios o el rey o la bruja los transformaba como castigo. Marosa Di Giorgio hace de la transformación del cuerpo toda una utopía. Entonces, ese también es un tópico que trabajo mucho. El cuerpo como esta zona donde es posible un devenir, ¿no? Donde es posible ser otro, mostrar a la otra que encarnamos y que cualquier momento puede emerger en los poros del cuerpo. Creo que ya estoy en mis 10 minutos, me parece. Y bueno, podemos seguir conversando luego. Muchas gracias, Giovanna. Me impresiona la cantidad de... Es una especie de recuento, como dije, justo y merecido de darle nombre a quienes nos han atribuido. Patricia, tú decías la apropiación de las lecturas de las otras y que se van haciendo unos o tres, unos otras. Desde luego, Mary Shelley, que quiero decirles, ha estado citada en prácticamente todo el foro. Desde luego, Virginia Woolf, entre muchas otras escritoras. Me gustaría después escribir en el chat de quienes hemos estado hablando. Pero me sorprende que creo que estamos alrededor de dos o tres temas muy importantes. Uno, y esta es pregunta para todas, ¿cómo, Malú, pienso en ti y en tus ejercicios de guión en la dramaturgia y desde luego también para la televisión y para el cine? Patricia, me refiero al cuento específicamente en tu caso, pero, Giovanna, también en tu escritura. ¿Cómo es que escribir es un acto de resistencia feminista? ¿O cómo es que hay una transformación de nosotras lectoras a nosotras escritoras desde el cuerpo femenino? O sea, ¿cómo y qué implica escribir desde un cuerpo femenino? ¿Y cómo es que el acto de leer y el acto de escribir compendian un poco este bagaje que ustedes tres han mencionado, porque todas han mencionado por lo menos a tres o cuatro autoras, y de cómo se incorpora y luego lo que sale al final es un producto de una colectiva de autoras que están dentro y que nos hacen estar presentes también en nuestras escrituras? Esta es una pregunta. La segunda sería un poquito más complicada y pueden decirme que no la quieren contestar si no lo desean, pero me interesa mucho saber si ustedes considerarían entonces que estas utopías feministas o distopías feministas pueden escribirse solo desde un cuerpo femenino, o si puede haber una participación masculina, cualquiera que sea, de participar en las narrativas femeninas. Son dos preguntas abiertas. Malú, tú tienes tu micrófono apagado. Si quieres empezar tú, me da igual en el orden como lo quieran hacer, pero son dos preguntas que... Y les aviso, ya empiezan las preguntas por todos lados, así que me voy a ir reservando los tiempos para que podamos responder también desde luego al público. Malú, si quieres empezamos contigo. Bueno, respecto a la primera pregunta, definitivamente tiene todo que ver haber nacido mujer en un país como México, donde matan más o menos a 10 mujeres cada hora. Por supuesto, te determina ser mujer o no serlo. Y como explicaba antes, yo estuve, yo describí un mundo en el que la tradición de grandes escritoras mexicanas que habría sido su legado, como fue el de Rosario Castellanos y el de Elena Garro, fue interrumpida por una situación completamente desigual respecto a las escritoras. Yo escribí no gracias a ningún hombre ni a mi familia, sino a pesar de todo. Y eso te ayuda mucho y te determina, ¿no? Entonces, desde luego que tiene una influencia. En cuanto a la escritura de guiones y obras de teatro, novelas, lo que yo trato de hacer es de encontrar el lenguaje específico, lo único de cada género y de cada lenguaje que yo utilizo. Si voy a hablar en teatro, voy a escribir de una forma que solo en teatro se pueda hacer. Si voy a hablar en cine, lo voy a hacer de esa forma nada más. Y ahora que forzosamente escribo en dos idiomas, no porque lo eligiera, sino porque, como expliqué, me autodesterré aquí a raíz de esa novela, entonces busco lo más específico de cada idioma. Esa es la cosa que a mí me apasiona. En cuanto a la segunda pregunta, la película Rencor Tatuado creo que responde a eso. Yo hablo ahí de la reivindicación de todas las mujeres. No nada más de las mujeres biológicas, sino de las mujeres no biológicas también. La moda ahora las llama transexuales. A mí no me gusta la palabra porque me suena así como algo que las criminaliza. Las mujeres no biológicas son mujeres como nosotras. Simplemente no nacieron mujeres, pero ellas son mujeres. Entonces creo que eso responde a tu pregunta, porque sí, yo creo que se puede tener una visión. Eso es precisamente lo que plantea la película Rencor Tatuado. Me sorprende que lo preguntes ahora. No tenía planeado hablar de eso, pero eso es lo que cuenta esa ficción. Porque yo les pregunté a muchas mujeres no biológicas, si hubiera una película que a ti te gustara, ¿qué es lo que querrías tú que dijera? Porque todas las películas que hemos visto de mujeres no biológicas son mujeres que nacieron con cuerpo de hombre, pero que se visten muy bien como mujeres, y entonces copian todos justamente los estereotipos de la mujer que nosotras como mujeres estamos tratando de combatir, de los que nos estamos tratando de emancipar. Entonces ahí había una crítica muy interesante y espero que lo que hice, que lo que escribí sea la respuesta que estas mujeres no biológicas me dieron. Y aprovechemos para promover que se vea tu película en Netflix, para quien la quiera ver, fantástica, y que habla del cuerpo como un soporte literario, el cuerpo como un espacio de escritura, y de qué escritura. Entonces, ojalá que tengamos tiempo para regresar a ese tema, porque a mí me encanta la literacidad con la que podemos hablar, Manu, contigo, de cómo el cuerpo es el receptáculo de la literatura y de la ficción, literalmente a flor de piel, como diríamos. Patricia, Giovanna. Bueno, yo sí que creo que el cuerpo, desde luego, es importantísimo porque yo creo que es un arma de doble filo el cuerpo. Por una parte nos sitúa en el mundo y creo que nos permite vivir y tener una serie de experiencias, pero por otro lado también es el espejo que ven los demás de nosotros mismos. Creo que esa mirada que los demás proyectan sobre el cuerpo femenino puede ser muy dañina, puede ser muy destructiva. Y a mí me interesa mucho eso, la belleza como monstruosidad, la belleza impuesta, el tema de la monstruosidad entendida o como una fealdad deforme o como una hermosura que también causa rechazo. Y creo que ese lema o esa especie de tortura mental que las mujeres agastamos toda la vida con un montón de condicionantes que tienen que ver con el cuerpo, a mí me encanta retomarlas en la escritura. Utilizar el cuerpo como vehículo narrativo, como una especie de leitmotiv que nos acompaña siempre, es lo único que tenemos siempre, el cuerpo, somos cuerpo casi siempre. Y me interesa mucho el retomarlo, desde las experiencias de la niñez, desde los primeros rechazos, los primeros sufrimientos físicos, incluso la primera menstruación es un acontecimiento terrorífico. El sexo, la vivencia del sexo a través del cuerpo, todo, el sentirse deseada, el dejar de sentirse deseada, todas esas cosas que tienen que ver con el cuerpo me parece que son muy literarias. A mí me interesa mucho utilizar el cuerpo en ese sentido. Y de la segunda pregunta que has hecho, la de las utopías, tal y como yo la he entendido, las utopías, si podría entenderse desde un punto de vista masculino a una utopía femenina, o se podría abordar, yo estaría encantada de que sintieran los escritores la misma curiosidad que siento yo por sus vivencias y por sus experiencias. Me encantaría que se acercaran a ese tema también, porque yo llevo muchos años acercándome a literatura masculina sin ningún prejuicio. Pero tú si admites, digamos, porque hemos visto de todo tipo de feminismos, ¿tú si admites que es posible escribir feminismo desde un cuerpo masculino? Creo que sí, que si se tiene la misma curiosidad que tenemos nosotras, sí, si somos seres de la misma especie y tenemos que luchar hacia una igualdad y vivir ese proceso juntos, que es como yo entiendo el feminismo, no separando y no dejando a gente en el camino, creo que sí. Sí, como Chimban Bata, entonces estás en ese mismo esquema de feminismo. Giovanna, si quieres, vamos contigo antes de cerrar este segundo bloque para después pedirles que nos lean un pedacito de algo que les parezca distópico en su obra. Pero, Giovanna. Sí, bueno, a mí también el cuerpo, o sea, yo no consigo mi narrar sin el cuerpo, creo que el cuerpo es un nodo de poder y de posibilidades utópicas y distópicas infinito. Pienso, por ejemplo, que sin necesidad incluso de entrar de lleno en la ciencia ficción, ya el hecho de narrar a un adolescente, por ejemplo, en esta novela, 98 segundos sin sombra, no es una novela que se pueda considerar de ciencia ficción o del fantástico, pero quien narra y quien vive este aprendizaje de la vida es un adolescente y a mí una cosa que me importaba era que el cuerpo y la voz de este adolescente mostrara también esta teratología interior, este monstruo interior que es toda adolescente, que ve cambiar su cuerpo sin poder detener esa rueda de la mutación. Un adolescente es una mutante absoluta, ese cuerpo infantil que da atrás tiene que morir para que nazca esta puber súper sexualizada y que tiene además que aprender qué hacer con esas... No es que la niña no tenga esta pulsión sexual, pero como que en la adolescencia explota y hay ahí en esa mutación me parece una fuerza enorme que a mí me importa contar y que tiene que tener voz además. El cuerpo y la voz para mí son el binomio más importante cuando construyo un personaje. Por otra parte, pienso en esta canción de Gustavo Cerati que dice Separarse de la especie por algo superior no es soberbia, es amor. Y es un poco un resumen también de lo que yo intento trabajar de que el cuerpo sea un vehículo de separación de la especie. Es decir, también cuestionar, preguntarle a este cuerpo colectivo que es la especie hasta qué punto esa especie es un lugar de refugio y es un lugar justo o hay que romper esto que nos constituye como especie. Hay que ser capaz de mutar también dentro de ese estrato de la especie. Entonces, un poco para mí el cuerpo como digo, tiene que ver con la forma en que también la mitología del Olimpo nos contó el cuerpo. Un cuerpo apasionado, sufriente que hay que hundir en el inframundo, que hay que cortar, despedazar, castrar. Un cuerpo donde la vida hace su laboratorio. Y por otra parte, con respecto a la segunda pregunta, yo también creo que es posible que un escritor pueda perfectamente escribir una utopía feminista si le interesa. Es decir, si le interesa poner la luz de su lámpara interior en temas que quizás tradicionalmente a los escritores no les ha importado. Hace poco, por ejemplo, leí una novela que para mí es una utopía vegetal. Es de Peter Rock, mi abandono, y la narradora y la protagonista es una adolescente. Y a mí me impresionó la sensibilidad de ese personaje que, claro, uno a veces trata como de simplificar y decir esto lo tuvo que haber escrito una mujer para entender estas cosas invisibles casi de la vida. Pero no, para mí eso también es una muestra de que es una cuestión de interés y de dónde ponemos la energía creativa. Entonces, sí, comparto con Patricia esta mirada de que sí es posible y de que ojalá haya más de esa narrativa. Y ahora que hablabas, Giovanna, de estos temas, hay una escritora mexicana muy joven, Jazmina Barrera, que ha publicado un libro que tocará lo que Giovanna y Patricia dijeron, Malú no lo dijo, pero el tema de la maternidad como la utopía femenina, como una de las utopías femeninas o como una de las enormes distopías femeninas en el propio cuerpo, esta espera, que es un futuro posible, se llama la obra Linea Nigrum y me parece que hay que leer esa generación que además tiene un contenido muy parecido al esquema en lo que han hecho las tres, que es recuperar todas las otras en el propio cuerpo femenino, en todos los otros cuerpos femeninos, las colectivas de cuerpos femeninas y quería mencionarte a alguien, ah, bueno, y este libro, que como saben ha sido el ganador del premio Phil Guadalajara en el premio Sor Juana, que es la primera vez que se da, y esto creo que tiene absolutamente pertinencia, a Camila Sosa Villada, una mujer, como dijo Malú, no biológica, y que me encanta que haya sido, bueno, a mí me parece una disrupción fantástica que se la haya distinguido a una mujer no biológica con el premio Sor Juana. Nada más, como vamos a ir hacia el final de la mesa y antes de darle las palabras a las personas que nos acompañan vía Facebook y demás, no quiero terminar de esta mesa sin hablar de la palabra utopía y distopía que quiere decir los futuros posibles. ¿Cuáles son los futuros posibles o imposibles en la narrativa femenina? ¿Cuál sería el futuro posible o cuál sería nuestra esperanza en un futuro posible? Y con esta Malú no estoy hablando de Trump, pero ¿cuáles son los futuros posibles en el mundo femenino o feminista? Para las tres, empecemos al revés, Giovanna, Patricia, Malú. ¿Cuáles son los futuros posibles o los futuros imposibles? Bueno, quiero creer que es posible, ¿no? Un futuro posible para las escritoras, por ejemplo, es no tener que luchar tanto para ser publicadas, para ser leídas, para ser comentadas, no tener que luchar contra tanta agua en contra, sino poder encontrar hermandades. Nosotras hoy creamos una, no es que creamos, puntuamos algunos nombres de una gran genealogía que nos precede, que nos ampara, que nos ha dado un sendero por el cual bifurcar o caminar. Yo también creo en las hermandades contemporáneas. Entonces, creo que un futuro posible es que seamos capaces, como lo han hecho ustedes hoy, de mencionar escritoras que aunque no aparezcan en las grandes reseñas de los periódicos, nosotras tengamos el sentido de justicia y la, y el amor y la hermandad de poder decir, he leído a esta escritora que casi nadie la lee, pero he aprendido de ella esto. Yo creo que ese futuro es posible y es transformador, es capaz de introducir otras fantasías, otras ficciones, otra imaginación en los cánones nacionales e internacionales. Ese futuro me parece que es posible. Buenísimo, Giovanna. Ahora, me haces pensar en el movimiento chileno, en las tesis de estas chicas, el violador eres tú y esta colectiva, porque así lo dijiste y me parece absolutamente cierto, este cuerpo bailando una coreografía universal que puede decir o no puede decir las palabras, pero que en su propia corporalidad tenía esta manifestación de la culpa no era mía. Entonces, sí, es un futuro posible. Me salgo un poco del tema literario para hablar de las calles y de cómo las calles hablan y de cómo leemos las calles, pero bueno, fue un paréntesis. Patricia, perdón. Nada, yo un poco en la misma línea me encantaría que en esa utopía de narrativa femenina nunca más, o sea, me imagino un mundo en el que los periódicos no mencionan lo bien que retrata una mujer la psicología o el cuerpo o el alma femenina. Me encantaría que esas palabras desaparecieran, que se nos leyera desde la prensa que al final determina muchas veces lo que pasa y lo que no, lo que pasa la historia, lo que pasa pues lo que se vende, lo que se lee, etcétera, me encantaría que desaparecieran y me encantaría en el caso concreto de mi país que los premios, los premios prestigiosos incluyeran un palmarés de verdad que fuera igualitario pero por justicia. En España estamos muy acostumbrados a dar premios comerciales a mujeres normalmente mediáticas, normalmente atractivas, normalmente de un perfil determinado, pero los premios prestigiosos, el premio nacional, el premio de la crítica, etcétera, esos premios pueden pasar 50 años sin que lo gane una mujer y a mí eso no me parece que sea posible. Me gustaría una utopía donde las cosas fueran de esa forma. Y por último, me encantaría que los lectores masculinos se acercaran a las obras escritas por mujeres con un espíritu más abierto en muchos casos y con mucha valentía. Hay muy pocos hombres que reconozcan que leen a mujeres y eso me gustaría que cambiara. Yo creo que tienes toda la razón, estoy segura. Debería de haber una estadística, Patricia. En España la hay, es tremenda. Te digo que han pasado 50 años sin que ganara el premio nacional a una mujer. Y es tremenda. El de quién lea a las mujeres. El de quién lea a las mujeres. Eso sería estupendo. Porque yo creo que hay lectores clandestinos que se meten en el baño a leer a mujeres pero no lo reconocen nunca. Lectores de escritoras de clóset. Eso. Malú. Además de lo que las colegas han apuntado, yo me suscribo esas dos utopías totalmente en general en el mundo que las mujeres no tuviéramos que batallar tanto para poder publicar y por supuesto que los premios se entregaran más justamente y específicamente en mi país que es un caso muy particular. Me gustaría por la es muy particular por las razones que antes mencioné. Lo que me gustaría mi utopía es que las mujeres nos leyéramos, nos reconociéramos, pero además entendiéramos la diferencia entre criticar y adular por solidaridad porque algo que se está dando mucho en México por la situación específica de nuestro país es que la cultura del narco se está transminando a lo que es la cultura en las casas editoriales. Entonces hay mafias, hay acuerdos y entonces las mujeres unas a otras se elogian para después recibir elogios de la que elogiaron como las mafias, pero eso no solo engaña al lector sino que perjudica a las mujeres escritoras porque las mujeres escritoras ya no podemos creer en la crítica. Les voy a poner un ejemplo, cuando tenía el concurso de Miel Guiamoniaco había una concursante que simplemente estaba haciendo muy mal el trabajo y ahí no teníamos perdedoras, nosotros dijimos no va a haber perdedoras, nosotros vamos a ayudar a todas. Entonces enviábamos una reseña de su trabajo y además con pautas de dónde nos parecía que podían mejorar. Esta autora se lo tomó muy mal, se fue del concurso y se metió a un concurso amañado, le dieron una beca del Fonca, acabó en ferias de libros, eso no la ayuda, eso la perjudica porque ahora ella cree que es muy buena y como les digo pasó por ese concurso y hubo por unanimidad se la rechazó. ¿Por qué? Porque era un concurso que no estaba amañado. Entonces si nosotros las mujeres escritoras empezamos a entender que a veces la crítica solidaria nos ayuda mucho más que la lisonja interesada, llegaríamos a un lugar mucho mejor en la literatura de verdad para nuestras lectoras y lectores que son las y los que nos interesan. Esa sería mi utopía pero es así como mucho pedir porque se entiende muy mal. Pero son utopías, Malú, las utopías son lugares del deseo digamos. Tenemos muchas preguntas, yo tengo más pero bueno tengo que darle este lugar a muchas preguntas que están emocionantes por acá. Perdón, Gabriela Meroli pregunta, Giovanna, si puedes dar los nombres de esas escritoras bolivianas y quizá de algunas otras escritoras bolivianas. Yo apunté los nombres porque sí, Giovanna, es Adela ¿Giovanna? Sí, estoy aquí. Ah, ok, entonces que si puedes se realizó un momento los nombres de las escritoras, sí, Adela Zamudio y María Virginia Estensoro. Son los nombres que cité, por supuesto hay muchas otras escritoras pero estos dos casos son como muy representativos de una crítica que fue dañina que trató de frenar estas voces y que de hecho generó la migración de una de estas escritoras que se mudó a Brasil porque no soportó una sociedad demasiado conservadora y terrible. De acuerdo, también además para la persona que preguntó también mencionaste a Clarice Dispector y a Marosa Di Giorgio. En el caso de Patricia también subrayé algunas de las escritoras, Patricia, por si el público quiere consultarlas, Cristina de Pizán, Cristina de Pizán, Mary Shelley, Emilia Pardo Bazán, Virginia Woolf y Patricia Hayesmith, ¿no? Y Angélica Gorodicer. Ah, Angélica Gorodicer, exactamente, también la mencionaste y Malú, Rosario Castellanos, Elena Garro, Lenia Poniatowska y creo que nada más por ahí. Ahora, hay una pregunta muy buena por aquí de Rosalena Cortés que pregunta ¿cómo sería una novela sobre el cuerpo femenino de la madurez? De la madurez para llegar a la vejez tomando en cuenta tantas vivencias. Supongo que se refiere a los estereotipos y a eso, los estereotipos que siempre hay alrededor del cuerpo y pensamos en cuerpo femenino y cuerpo erótico, pero ¿qué pasa con el cuerpo maduro y el cuerpo viejo? Es muy interesante y muy importante esa pregunta a la que voy a responder con honestidad desde lo que yo he venido escribiendo. en realidad tengo muy pocos personajes de mujeres maduras, pero recientemente en mi último libro, Tierra Fresca de su Tumba, que se publicó en Argentina este año y va a salir en Bolivia, en Brasil y en España con Editorial Candaya el próximo año, sí me interesó trabajar mucho con un personaje, una anciana, que me interesó sobre todo trabajar a nivel de la memoria, que también es un cuerpo me parece y que este cuerpo envejecido, sin embargo, tiene la memoria más resplandeciente y es una memoria que además es capaz de ajustar cuentas, perdón, es mi perrita, es capaz de ajustar cuentas con el matrimonio que ha tenido. Entonces, si bien no puse el foco totalmente, por ejemplo, en cómo se vive un cuerpo en la adultez, cómo se experimenta el amor por un cuerpo que te ha acompañado a través de la vida y del que no hay que renegar porque es un cuerpo que realmente ha sostenido tu existencia, tus pasiones, tus amores, tus pérdidas, más o menos desde ese costado es que trabajé este personaje que quiero mucho que es una japonesa, Keiko, y ojalá algún momento puedan leer ese cuento. Perfecto, lo buscaremos, Giovanna. Patricia, ¿querías responder también a este? Sí, bueno, a mí me parece que tendría que ser una novela muy honesta y muy valiente, creo que una novela sobre el cuerpo maduro, el cuerpo que se va despidiendo de la vida es una especie de elegía y no tiene por qué entenderse esto en un sentido negativo, creo que tendría que ser una novela que hablara de la misma sensación de descubrimiento, de revelación que cuando empezamos a vivir, cuando empezamos a despedirnos del cuerpo o empezamos a apreciar que vemos peor, que oímos peor, que a veces no te reconoces en el espejo, creo que todo eso también tendríamos que ser capaces de contarlo. Hay una novela que se llama Tener un cuerpo de una autora francesa, estaba buscándolo para, es de la editorial que me publica los artículos de periódico de Brigitte Giraud, se llama Tener un cuerpo, lo edita a contraseña que es una editorial aragonesa muy exquisita y siempre a mí me descubre autoras sobre todo maravillosas que cuenta las primeras veces de algo con relación al cuerpo, la primera vez que te ves a un chico, la primera vez que te duchas o que tienes conciencia de que te estás luchando la primera vez que te despides de alguien. Entonces yo creo que desde la primera vez que no me vi bien sin gafas, por ejemplo, yo creo que podría ser una buena manera de empezar a despedirse del cuerpo, ¿no? Au revoir, cuerpo, algo así. Tener un cuerpo de Brigitte, dijiste lo que yo. Giraud, escrito Giraud. Perfecto, lo sumamos también a esto. María, quieres, Malú, quieres sumarte a la respuesta del... No, de acuerdo, hay otras preguntas más que tienen que ver con recomendar que si pueden hacer una selección de mujeres de utopías latinoamericanas, a las tres, y también, Patricia, ¿cuál es tu cuento? ¿en qué libro está tu cuento sobre Patricia Highsmith? No, es que creo que está un poco mal el... Dice, Adriana Cortés pregunta, ¿cuál es el cuento de Patricia Highsmith citado por Patricia? Ah, La paridora, La paridora. La paridora, ya, perfecto. Ya querría yo haberlo escrito, pero no. Pero ahí está, entonces, si nos pueden recomendar sus mejores libros de distopías de autoras latinoamericanas. Sí, además de las autoras bolivianas que cité, por ejemplo, El Oxiso, que lo mencioné, a mí me parece un momento distópico sumamente perturbador y revelador, los recomiendo mucho, el cuento El Vértigo de Adela Zamudio, en que hay una sociedad jerárquica que habita una osamenta, un cadáver, y Liliana Colanzi, trabaja muchos cuentos que son distópicos, en Nuestro Mundo Muerto ella explora, por ejemplo, el mestizaje a partir de un indio mataco que muere y que ingresa en el cuerpo de otro, aquí hay un mestizaje muy problemático, entonces, les recomiendo mucho Nuestro Mundo Muerto. He leído autoras argentinas contemporáneas mías que son maravillosas, por ejemplo, Claudia Aboaf, está El Rey del Agua, una novela increíble que establece una mirada ecológica también muy controversial, me gusta mucho Betina González con América Alucinada, que es un futuro en el que esta América que está alucinando en este momento con la política, esta América es otra y los animales se rebelan, los ciervos se vuelven sujetos anárquicos, una novela maravillosa, Nación Vacuna de Fernanda García Lau, que se acaba de publicar ahora en España también con Caldalla, es una novela que adelanta también muchos problemas de este mundo tan increíble que estamos viviendo y estoy esperando leer a una autora que me llama mucho la atención Cintia Matayoshi estoy esperando leer su último libro que debido a la pandemia me es muy difícil conseguir en este momento por supuesto hay muchas más por cuestiones de tiempo menciono a estas autoras Malú, Patricia A mí me gusta muchísimo Cecilia Audave la autora mexicana me gusta muchísimo una novela suya que se llama Bestiaria Vida donde habla de un linaje de una familia que están unidos porque todos son monstruos todos son monstruos a su manera la madre es un basilisco ella es un caracol tiene una hermana Sucubo y me gusta mucho cómo aborda desde la metáfora la monstruosidad familiar de las relaciones ese mundo de personas que estamos obligadas a vivir con otros y a entendernos a pesar de que seamos monstruosos cada cual a su manera me gusta mucho cómo ha utilizado la figura del monstruo con toda naturalidad y en sus cuentos se utiliza muchas veces también la distopía la ciencia ficción y la distopía ¿Puedes repetir por favor el nombre de la novela? Sí Se ha publicado en España en Eolas en la editorial Eolas y se llama Bestiaria es una especie de bestiario Bestiaria Vida Buenísimo Es preciosa El título no me hace pensar en el trabajo de Solange Rodríguez esta escritora ecuatoriana que tiene también así un bestiario maravilloso un monstruo sumamente perturbador el Atanudos Ah sí me gusta muchísimo el Atanudos que también publica en Candaya Solange Malú te me quedaste fuera Yo además de las autoras que han recomendado les recomiendo muchísimo a Giovanna Rivero y a Patricia Esteban no no se van a arrepentir además les tengo que aclarar una cosa mis compatriotas después de todo lo que yo expliqué a pesar de que lo que ha dicho todo lo que ha dicho Giovanna Rivero es fascinante cuando nosotras escuchamos que empieza a hablar de las abuelas y de la tradición por lo menos a mí me da urticaria porque por todo lo que ya expliqué porque nosotros tenemos el problema de la literatura like para chicanas rescatando la tradición entonces les tengo que hacer una advertencia aquí sí pero cuando esté escrito por Giovanna Rivero es totalmente distinto es fascinante no se lo van a no se van a arrepentir de haber abierto un libro suyo muchas gracias gracias a ti por tu por tu literatura gracias y gracias Patricia por lo que y qué curioso que además eres tocaya de Patricia Highsmith y muchas veces me has recordado una influencia y muy fuerte aunque en un estilo completamente distinto muchas gracias ya que ya que Malú está haciendo como una especie de agradecimiento que anuncia al final de la charla regálenos dos líneas de su sus dos líneas favoritas de su obra de sus propias obras para que nos lean tres cinco líneas para concluir con esta mesa con sus voces literarias Patricia si tú ya estás lista de una vez a ver te refieres a que leamos algo muy cortito ¿no? quieres decir tuyo tu voz literaria pues yo voy a leer el primer párrafo de las madres bueno la primera parte de un párrafo de las madres negras que es una distopía absoluta de un mundo regido por mujeres tan perversas como pueden llegar a ser los hombres y os leo la parte que le dediqué a Dios Dios es Dios y suele hablar de sí mismo en tercera persona Dios acaba de pensar en ella en la chica a la que todos en el condado dan por huida pero solo un segundo no conviene hacerse ilusiones Dios no puede dedicar mucho tiempo a cada una de sus criaturas precisamente porque Dios tiene todo el tiempo y esta es su enfermedad la más grave Dios padece el tiempo como los pobres humanos padecen males monstruosos crónicos Dios se pregunta a veces cómo será morirse bueno Patricia no nos queda otra más que ir a devorar el resto del texto Malú Giovanna bueno voy a leer un pedacito también de un cuento que se llama Regreso que es parte de Para Comerte Mejor que salió con Aristas Martínez este año niño sos vos voy preguntando en un susurro mi garganta angustiada absorbiendo ese aire sos vos niño hermoso pregunto aquí y allá a los cuerpitos de cuatro brazos que se agitan dentro de las valvas pidiendo por piedad que alguien los arrulle que alguien una madre errante los tome y los prenda su teta así sea con la leche clausurada y aunque no podría estar absolutamente segura en un nivel racional una punzada en el pecho me avisa que es este este y no otro es mi hijo este que me extiende el exceso estremecedor de sus bracitos este que emite soniditos guturales como los de un cachorro sumido en un profundo sueño animal este y no otro gracias Johanna Malú antes de que se nos acabe el tiempo bien una parte de un Dios para Cordelia caótica como es la idea del hombre sobre Dios habitamos un orbe inexplicable somos millones y a la vez uno solo esto porque cada humano religioso es decir la mayoría de ellos además de pensar en un creador universal o en una causa absoluta elabora en su mente un Dios con minúsculas más asequible hecho imagen y semejanza de él mismo para comunicarse íntimamente al cual puede acudir cada vez que así lo desee que tiene en su imaginación un rostro normalmente muy parecido al de otro humano por el que profese gran admiración una voz un mismo idioma y determinadas cualidades es así como nacemos nosotros somos la representación de cada individuo que cada individuo confecciona en su pensamiento del gran creador del origen del universo o de un poder sobrenatural sobrenatural sin historia por eso habemos tantos me encanta que además Patricia y tú encuentran en Dios esta voz machista me encanta creo que nos queda claro querida Malú querida Patricia y querida Giovanna después de escuchar sus propias palabras que las palabras son transformadoras y que hay un pequeño salto de la realidad inquietante a las ficciones insólitas y que la realidad insólita o la ficción es también inquietante sobre todo cuando se trata del terreno feminista y del terreno femenino que es el que nos ha ocupado en esta charla estoy absolutamente agradecida y entusiasmada y conmovida con ustedes muchísimas gracias por su tiempo por su generosidad por haber preparado todo esto Malú muchas gracias veremos tu película ya me urge verla Giovanna muchísimas gracias también por compartirnos toda esta generosa clase se nota que eres académica y doctora Patricia tienes una fuerza increíble cada vez que hablas y que mencionas a otras lectoras así que tu posición como lectora también me conmovió mucho en esta tarde muchísimas gracias a las tres gracias al antiguo colegio de San Hildefonso gracias a Igualdad Unam gracias a la Filmoteca les recuerdo que la Filmoteca tiene una serie de cortos dispuestos para este foro de utopías y distopías en las narrativas feministas continuamos hoy en la tarde y mañana todavía gracias muchas gracias muchas gracias gracias